No hay quien mal haga que se libre de paga. Estamos con Sandra Ruiz, como te quiero, como me encanta que vengas a Licho. Gracias, a mi también me encanta estar aquí con ustedes. Oye, aparte, una historia que tiene toda la razón, porque todo lo que hagas, bueno o malo, se paga aquí, ¿no? Así tiene que ser, porque la verdad, pues no sabemos realmente cómo vaya a estar el más allá. Y es que existe. Sí, sí, hay gente que dice que el infierno es aquí mismo, por eso de repente nos va tan mal, ¿no? Pero mejor hay que, yo creo, portarse bien para que nos vaya lo mejor posible. Yo creo que tienes toda la razón y los que dicen que el infierno está aquí, sí, ¿eh? Porque uno hace cosas y miren, nada más da vueltecita y se regresa, así que muchísimo cuidado. ¿De qué va tu personaje en esta historia? Soy Elena, soy la mamá de Fabián y soy una mamá pues protectora de mi hijo, aunque soy viuda, pues me toca el papel doble de ser mamá y papá, entonces soy muy protectora con hijo. Pero a mi hijo pues está acusado de ser un abusador de chavas, pues hay que ver qué hizo mal esa mamá, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón y los conflictos de las relaciones adolescentes hoy en día pueden resultar en un problema. Claro, no, está fatal y con las redes sociales, que es lo que siempre hemos dicho, las redes sociales son fatales para este tipo de cosas, porque aparte vuelan, a veces son chismes, a veces son realidades, pero pues hay que estar atentos. Y hay violencia, violencia cibernética, violencia física, violencia mental también y eso también es lamentable que esté sucediendo en chavas adolescentes. Sí, la adolescencia es la que está ahorita pagando los platos rotos de todo y de la falta de papás que de repente no están porque hay que trabajar, hay que sacar adelante a la familia y pues ni modo, los tiempos son difíciles, pero no, hay que estar con los hijos, es nuestra prioridad. Tienes toda la razón, qué bonito consejo, también no nada más para los chavos, sino para los padres, hay que estar con ellos, por más que tengamos que trabajar hay que darles tiempo de calidad. Exacto, de calidad, hay que estar ahí con nuestros hijos, no importa que ya sean adolescentes y los sintamos grandes, es cuando más tenemos que estar. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.